COIN ha sumado nueve contagios en esta última jornada. En los últimos siete días se han confirmado 31 infectados, 83 en dos semanas. El número de fallecidos se eleva a 31 y la tasa de incidencia se queda igual que ayer, en 355,1. En cuanto al Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce, se suman 116 casos en estas últimas 24 horas. Los detectados en la última semana son 273, 678 si tomamos en cuenta la quincena. Los fallecimientos son 195 con dos nuevas muertes desde ayer y la incidencia del virus por cada 100.000 habitantes sube aquí a 424,6.